Hola familia bonita, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les compartiré el caso de la quema de una microboot de la Ruta 47 en Mexicano, San Salvador, en el que perdieron la vida 17 personas. Antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal si te gusta mi contenido. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún video. Me ayudas mucho si me dejas un like para llegar a más personas. Es así como este canal se mantiene activo semana a semana. Al finalizar el video puedes revisar el resto del contenido. Es posible que encuentres otro tema de tu interés. Acompáñame a conocer de cerca los detalles. Mexicanos es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador. Golpeado casi a partes iguales por la pobreza y violencia. Así como otras ciudades, está segmentada por la pugna de los distintos grupos de jóvenes que controlan sus territorios. Rápidamente esto provoca que todos los habitantes se conviertan en blanco. Para los grupos contrarios, ya sea que estas personas tengan poca o nula relación con estos grupos. El sábado 19 de junio del 2010, un grupo de cinco miembros de la pandilla 13 planeaban eliminar a un hombre. Otro dijo que mejor a dos. Acordaron ir al escondite de su equipamiento. Ya se acercaba en las 6 de la tarde. El tabo y el tapa de la 18 se estaban dirigiendo a comprar algunas bebidas. Estos controlan la colonia Polanco de Mexicanos y sus alrededores. A una cuadra más adelante se encontraba a Crayola caminando cuando se escuchó. Se lograron ver como unas sombras corrían dejando caer el plomo. Luego se fueron a esconder para no ser descubiertos por las autoridades. Rápidamente los gritos que llamaban a Tabo, que el Crayola a su cuñado había sido recipiente de tanto plomo, estaba perdiendo la vida lentamente, mientras uno comenta que no ha muerto. Piden apoyo a una unidad de la policía para llevarlo de emergencia al hospital más cercano, donde horas más tarde perdió la vida. Algunos residentes señalaron hacia la colina y dijeron haber visto cómo aquellas sombras habían huido en una microbus hacia la colina. Esa noche el Tabo quiso vengar lo ocurrido con su cuñado y minutos más tarde un cobrador y el motorista fueron asesinados por el tan solo hecho de aparcar su unidad en territorio de la pan***a contraria. Ellos consideran que todo lo que se mueve en el otro territorio pertenece a la otra pan***a. Luego de lograr su plan se escondieron en una quebrada y a eso de las 11 de la noche, cuando los policías se cansaron de buscar, salieron rumbo a sus viviendas a dormir. Todos se preparaban para asistir a la vela de Crayola en la casa comunal de la colonia Jardín. Todos los de la 18 presentando sus respetos, como es la cotidiana vida de un miembro del grupo. Al llegar, el palabrero del grupo les manifestó que el microbus en el que habían huido quienes cometieron la muerte de Crayola era la ruta 47, por lo que las dos muertes que estos habían provocado el día anterior no habían servido de nada. Lamentablemente estas dos personas murieron sin tener vela en ese entierro, así dijeron. Uno de los miembros manifestó en la vela que la situación ameritaba que muriera un cobrador de esa ruta, pero Carne consideró que no era suficiente, que habría que quitar también a un motorista. El plan estaba armado, iba dirigido hacia ese mismo transporte y ruta 47. Era la única manera de dejarle claro a sus contrarios que la pérdida de su amigo no quedaría impune. Se sumaron tres hombres más a la reunión o pegada, como ellos la llaman. Dos de ellos no tenían la mayoría de edad, por lo que esta era para ellos su carta de presentación, como una prueba de hombría. Reunieron todo lo que iban a necesitar y un bidón de c***. Todo estaba listo, ya no había marcha atrás. Ese domingo por la mañana, María Jesús Orellana, a pesar de la fuerte lluvia que caía, no se quedó a descansar en casa. Tenía que ir en busca del pan de cada día. Su negocio era vender paletas en la calle y en temporada de lluvia vendía paraguas. Su venta la preparaba de acuerdo a la época del año. Cafecito de 10 años se divertía todos los días en el microbus con su padre de arriba a abajo. Su madre es vendedora en un almacén reconocido y tiene un horario de 9 a 9, por lo que el niño pasaba con café sentado al volante, viendo a su papá mover el timón y alar la palanca. Antes de emprender la última ronda, comenzó a llover. En realidad, ese domingo no había necesidad de que Cafecito se fuera al trabajo junto a su padre, porque la mamá estaba descansando. Al ver la fuerte lluvia, el padre decidió que el niño se quedara en casa con su mamá. Y antes de iniciar este último recorrido, Cafe le dijo al cobrador que ocupara su lugar. Estaba cansado de manejar y así fue. La microbus de la 47 bajaba la colina. Le hacen parada a los miembros de la 18, pero el conductor tuvo los reflejos rápido y arrancó el microbus a toda velocidad, obligando a los jóvenes a saltar. Pero el daño estaba hecho. La niña de 6 años que venía sentada con su madre en la parte de atrás del conductor falleció a consecuencia del plomo que ingresó en la parte de atrás de su cabeza. Al igual que Cafe recibió uno, pero aún estaba a tiempo de llegar a una clínica asistencial y el cobrador lo llevó. Con este hecho querían distraer a la policía de lo que minutos más tarde estaba por desencadenarse, el horrendo acontecimiento que dejaría esa noche a El Salvador, lleno de luto y consternación. La esposa de Cafe vio llegar el microbus más temprano de lo habitual. Pensó algo malo sucedió. Le dan la noticia y se dirigen hasta el centro asistencial mientras bajaban nuevamente la colina. El hombre que manejaba se quedó paralizado. Las manos le temblaban, lloraba de miedo y dijo que ya no podía seguir manejando. Por lo que otro conductor tomó el volante y ante ellos ardía con llamas enormes como árboles otro microbus de la misma ruta. Ese había sido el día más malo de todos los días. ¿Qué ocurrió con este último microbus? María Jesús Orellana, la vendedora de paraguas, aquella noche del domingo 20 de junio, corrió para alcanzar el último bus de la ruta 47 que la llevaría a su casa de habitación. Nadie la esperaba. Su hija Isamar se había quedado a dormir ese fin de semana donde una amiga y su hijo trabajaba de noche. Se ven los faroles de un microbus blanco con franja azul en los costados. Se logra visualizar ruta 47. Viene bañado de la lluvia y trae consigo 32 pasajeros. Este microbus es el que María tomó para regresar a su casa. Tavo le hace parada. El motorista se detiene unos metros antes del pasajero. Detrás de Tavo suben dos más. Estos apenas lograron poner su pie en la grada de la única entrada y salida que tiene el microbus. El conductor y cobrador reparan en que han caído en una trampa. Tienen miedo, pero no lo demuestran. Hay otros hombres afuera, súper equipados. Uno se pone frente al microbus, lo encañona y le señala que se desvía hacia la derecha. El conductor va despacio. Está pensando qué puede planear. Sabe que ese pasaje hacia donde lo llevan es la parte más fría de la trampa. Tavo le grita que se apresure. Un hombre camina hacia la ventana del motorista. Lo apunta en la frente y lo insulta. No aguanta las ganas por descargar el plomo. Pero Tavo desde adentro lo detiene y le dice que la agarre al suave. Y le hace un gesto con los ojos. El hombre se aparta. Y cuando el motorista vuelve a ver a Tavo. El primero. El segundo. Y se desploma hacia el timón. Los pasajeros gritan. Piden auxilio. Se cubren uno detrás de otro. Gritan hasta no poder, pero nadie los escucha. Hay un gran caos dentro del microbus. Los que iban primero se arrastran a refugiarse atrás. Quieren resguardarse. Luego viene carne con una pichinga de jugo de naranja y trae gas. La vacía en las gradas enciende una flama, pero se le apaga. Enciende otra y comenzó a arder poco a poco hasta llegar al final. Las ventanas son grandes y están protegidas por dos barras de aluminio niquelado. El metal comienza a ponerse caliente. La mayoría de los miembros de la 18 se han esfumado entre las calles oscuras. Algunas personas quieren salir sobre las ventanas, pero los hierros son una hornilla candente. Desesperados comienzan a golpear los cristales con lo que encuentran a su paso para salir. Una señora le pide de favor a un adolescente que saque a su hija. La joven la toma, pero la pequeña de cinco años no quiere separarse de su madre y se sujeta de una de las barras dejando ahí la piel de su mano. El controlador logra salir y al caer al pavimento se desmaya unos minutos. Al quererse levantarse a sombra al escuchar chirriar su piel con la lluvia, que le está cayendo como cuando apagas el carbón con agua. Un hijo con su padre viajan también dentro del autobús. Su padre le dice que salte por la ventana y el hijo quiere asegurarse que su padre esté primero a salvo. Su padre salta, pero para el hijo fue demasiado tarde. Había inhalado mucho humo y se desmayó en el piso del microbus. Un adolescente lucha por salir, corre rápidamente sobre las gradas de la puerta, logra salir a la calle. El humo no la deja ver el poste que hay en la acera y choca contra él. Lo golpea con su cara y cae al pavimento. Cuando se recupera se pone en pie y escucha a algunos en voz baja pedir ayuda. Se asombra al notar que su piel va quedando adherida en el pavimento y a lo lejos escucha que su madre está con vida. Todo esto ocurrió en menos de cinco minutos. Unos policías que se encontraban en la colonia notaron el fuerte color negro que iba hacia el cielo. Ubicaron el lugar y se encontraron con aquella escena que jamás hubieran querido ver. Auxiliaron a algunas personas que habían logrado salirse, mientras otros residentes cercanos ayudaban a sofocar el fuego. En total fallecieron 17 personas y 15 sufrieron lesiones de quemaduras. Parecía que aquel suceso había quedado impune, pero tres años más tarde se logró dar con 10 responsables, Gustavo Ernesto López Hueso y Carlos Josualdo Alvarado Ángel. Junto a ocho personas, obtuvieron entre 66 a 400 años de pena máxima. A ellos se les vinculó con otros hechos ocurridos en la Ruta 32, siempre en Mexicano, donde muere un adulto y una pequeña con resultado de dos heridos. El padre Toño de la Iglesia Católica recuerda haber escuchado desde su casa a dos cuadras todo lo que ocurrió esa noche. Creó una asociación para asistir a las familias con ayuda psicológica, becas de educación para quienes habían quedado huérfanos. Para esa fecha, Mauricio Funes, expresidente, prometió indemnizar a cada familia con 2.000 dólares que nunca llegaron. Uno de los hechos más lamentables entre grupos de jóvenes por quererse ganar un territorio y lograr una venganza, donde el 80% de los que siempre pagan son personas inocentes que se ganan el sustento diario con esfuerzo para llevar a sus familias el pan de cada día. Fuerzas a las familias de estas personas que ya se encuentran descansando en paz.